Hola, mi nombre es Carla Motto, soy artista chilena y estoy realizando un proyecto acá en el Centro de Carmen Cultura Contemporánea, gracias a la residencia de Cultura Residen, en el marco del Consorcio de Museos de la Comunidad de Valencia, en colaboración con el Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Llegué hace no tanto tiempo a este espacio y estoy realizando un proyecto que se llama Del Pacífico al Mediterráneo, Corporalidades en Resistencia, Hibridaciones Ancestrales y principalmente lo que hago es observar algunas prácticas de relación productiva, principalmente agrícola y pesquera, en donde lo que me interesa es justamente levantar un archivo que me permita observar los cuerpos y cómo se han modificado a propósito de diferentes relaciones entre cuerpo, tecnología y territorio. Entonces, en esta relación triádica que se genera entre el cuerpo, tecnología y territorio, me interesa entender los cuerpos en su amplitud, no el cuerpo humano que está situado en el centro de cualquier operación productiva, de alguna manera apegada al capital, sino que más bien una relación natural entre cuerpos que van generando, por su consecuencia, relaciones de sobrevivencia. Entonces, esos cuerpos que se modifican, esos cuerpos que se transforman, surgen precisamente para mí de los entres. Y con los entres me refiero a esa posibilidad de configurar algo nuevo, que no está ni en el cuerpo solo, ni en la tecnología sola, ni en el territorio de manera independiente, sino que justamente en el encuentro. Y en ese sentido, claro, lo veo desde una visión muy como pos-humana, en donde la materialidad de esos cuerpos emerge, se hace presente como una relación de permanencia, transformación y resistencia. Y entonces, estoy trabajando principalmente en el sector de la albufera, he estado enfocada en el palmar, en silla, con el cultivo de arroz que se da ahora en mayo, ¿no? mayo, junio. Y la relación con la pesca de anguila y, por otro lado, el trabajo con las huertas y la resistencia territorial que hay acá en Valencia, que es muy conocida, digamos, en relación a cómo las comunidades han tenido que resistir a la construcción de carreteras y espacios de urbanización que han, de alguna manera, devastado o dividido las relaciones con el territorio natural. Este proyecto es una continuidad de otro que comencé en Chile, en la isla de Chiloé. Y eso es lo que más me interesa, ¿no? Esas resonancias que se generan entre lo que empecé a realizar en Chile, en la isla, también con relaciones, con actividades de relación productiva, agrícola y pesquera. Y luego, cómo se generan estas resonancias con el trabajo en Valencia. Hay cuestiones geográficas, ¿no? Que se vinculan y que me permiten generar esas tensiones, ¿no? Me parece que, bueno, he hecho un trabajo de campo bastante intenso en este tiempo de residencia y este trabajo va a tener, bueno, tendrá, tiene y se irá modificando, ¿no? En relación a qué es lo que yo voy a recolectar, ¿no? En este trabajo de recolección que yo hago también, van a haber diferentes salidas de este proyecto. La primera tiene relación con una actividad abierta al público, ¿no? Que le puse como nombre colaboraciones expandidas, justamente para poder dialogar con el público sobre los procesos de trabajo, las metodologías, las cosas que estoy observando y todo lo que conlleva, ¿no? Entender las corporalidades en un territorio específico. Entonces, la apertura al público en ese diálogo de proceso me parece que es súper importante y, bueno, en el centro del Carmen me posibilita, ¿no? Esa oportunidad de poder justamente compartir. Y luego, en Chile, la idea también es poder generar instancias de mediación. Va a haber una exposición de esto, en esta naturaleza híbrida que hablaba de Nante, ¿no? Multimedial, en donde hay un interés personal por repensar también las pedagogías en relación a la educación artística. Entonces, va a haber ahí una salida también educativa con los colegios. Una vez que retorne a Chile, voy a retomar el proyecto con Chiloé, en continuidad con la educación a través del arte en escuelas rurales, en donde la idea es poder justamente compartir tanto el proceso material, digamos, como las imágenes, cómo voy generando el archivo, cómo voy pensando los cuerpos y las relaciones, ¿no?, entre los diferentes agentes que forman parte de este proyecto y poder compartirlo y generar ahí vínculos junto a los estudiantes de escuelas básicas rurales en la isla de Chiloé.